El mando con la que traigo yo El mando con la que traigo yo ¡Hey! Negro, yañambolo, arrollando como es Negro, yañambolo, yañambolo, arrollando como es Negro, yañambolo, arrollando como es Es monja enrique pa' ti, es monja enrique pa' ti Tú lo ves Negro, yañambolo, arrollando como es Es para ti, bojón, te oyólo Mozandique, Mozandique, pati Qué rico está para bailar, que oyólo Matido, bojón, 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 bojón Matido, bojón, es negro, yañambolo, oyólo Matido, bojón, oyólo, oyólo, oyólo Mozandique 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 Pati Bocón Pati Bocón Pati Bocón Pati Bocón Pati Bocón ¡Adiós!